Música Yo creo que de ahora en más nosotros tenemos que poner dos temas las bajas de las retenciones pero al mismo nivel el pedido de una política en materia de biocombustibles al mismo nivel porque hace el mismo daño no tener política de biocombustibles en la Argentina que las retenciones en la Argentina son dos daños que nos están produciendo el retraso nacional y claramente el retraso del crecimiento de las provincias que pensamos todo el día en cómo producimos más pero creo que hoy hay una bisagra porque acá veo dirigentes de distintos partidos políticos son más de 37 lo que hemos firmado la posibilidad de la discusión en el Parlamento en el Congreso de una nueva ley que nos sacre como decía Daniel nosotros muchas veces decimos sacar el ancla sacar el ancla y prender el motor para sacar el ancla de la segunda revolución del campo argentino y prender el motor uno de esos motores aparte de sacar las retenciones es sin lugar a dudas una buena ley definitivamente de biocombustibles que nos ponga aunque sea al nivel de nuestros hermanos como Brasil como Estados Unidos como el camino que está haciendo Paraguay Uruguay nada más que eso si nosotros de la política logramos hacer eso no nos hagamos problemas ellos desde la producción nos logran llevar al progreso muchas gracias